Cuba Cuba Lo que eres ahí, eres que irás a cada otro país Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos Lo que eres, eres que irás a cada uno de ellos